Ramosito López 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 Y que se que te paguea Yo te digo a ti, ti, ti Yo me dice a mí, eh, eh Lo suyo pa' gozar Pa' qué Pa' gozar Fernando López Esto es música pa' beberro Mucho Pero qué sonido Dijo Lino Qué sonido Por eso Que no paga bueno Sabor Dijo Lino 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 Gracias.